Vamos a ampliar esto, un tema que está en los títulos de Todas Noticias. Y ahora, la expectativa por la cuestión de la vacuna AstraZeneca Oxford. Estamos en vivo con Cecilia Insinga, porque, bueno, hay un laboratorio que va a tener mucho trabajo y concentra nuestra atención, Cecilia. Sí, claro, Issa, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y es el laboratorio Max Science, donde estamos ahora, en Garín, en el partido de Escobar, donde se va a empezar a fabricar esta vacuna. Yo estoy con el director de este lugar. Él es el director de esta planta y también de la planta de Munro, Lucas Filgueira Rizzo. Gracias, primero. Y presentamos esta nota con una sonrisa, por supuesto, porque esta es la esperanza. Hoy usted y este laboratorio es la cara de la esperanza en Argentina. Bueno, la verdad que sí, gracias por la nota. Nosotros, con una sonrisa, estamos desde que cerramos este acuerdo, muy orgullosos y muy contentos de poder participar, de poder colaborar, fabricando la vacuna, nada menos, fabricando el antígeno, el ingrediente activo de la vacuna, para que poder después desenviarlo a México y que se llene en las jeringas. Así que muy, muy contentos de participar y de poder colaborar. ¿Cómo va a ser en la práctica? Porque ayer en el anuncio se conocía el nombre de una gran empresa como es AstraZeneca, que es la empresa que, de algún modo, firma el acuerdo con la Universidad de Oxford. Pero esa empresa elige filiales en Argentina para fabricarla y los elige a ustedes, que son una empresa de capitales nacionales. Exactamente. El acuerdo comienza entre la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca y la necesidad de fabricar a nivel mundial 2.000 millones de dosis hace que la fabricación se tenga que repartir necesariamente por una cuestión de capacidad. Y nosotros pudimos finalmente ser elegidos para fabricar estos 250, entre 150 y 250 millones de dosis para toda Latinoamérica, a excepción de Brasil, que tiene otro acuerdo. Entonces, en ese sentido, sí fuimos elegidos por AstraZeneca, para nosotros es un honor. AstraZeneca es un laboratorio de muchísimo renombre, que trabajan excelentemente bien. Nosotros trabajamos por la excelencia y la verdad que poder hacer esto para ellos es realmente un privilegio. Y empezamos ya a trabajar en la transferencia de tecnología para que esto esté disponible lo antes posible. Y eso era lo que le quería preguntar. ¿Disponible lo antes posible? Nosotros, todos nosotros, estamos expectantes de que esto sea lo antes posible. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? ¿En qué tiempos será lo antes posible? Bueno, sí, estamos todos muy ansiosos. Los tiempos en la industria farmacéutica son largos por naturaleza. Nosotros estamos acostumbrados, pero incluso para este proyecto también estamos muy ansiosos. Esto comienza con una transferencia de tecnología, que es principalmente documentación, que nos explica la receta de cómo se fabrica la vacuna. Y esa transferencia lleva unos meses de trabajo, hay una compra de los reactivos, los medios de cultivo, lo que hace falta, y eso se empezó a trabajar ya mismo. También empezamos a gestionar la compra de bioreactores para aumentar nuestra capacidad productiva. Y nosotros esperamos que hacia fin de este año, recuerden que para octubre aproximadamente, se van a saber los resultados de la prueba clínica de la fase 3, y con eso vamos a confirmar que esta vacuna es realmente efectiva. Los resultados son muy esperanzadores, y eso nos alienta a empezar esta producción a riesgo. Esto también es posible gracias a que entre la empresa AstraZeneca, la Fundación Slim, nosotros desde el Grupo Insud, colaborando con la fabricación, podamos empezar a trabajar a riesgo, lo que se dice. Empezamos a ganar este tiempo, en vez de esperar antes de fabricar, ya empezamos a hacer la transferencia de tecnología. Si todo sale bien, hacia diciembre de este año, enero del año que viene, vamos a empezar a fabricar los primeros lotes a escala industrial, que después serán enviados a México, y generarán las jeringas con las dosis. Entonces, el primer semestre del que se habla mucho, es un periodo razonable, vamos a tratar de hacerlo lo más cercano al primer trimestre, que al segundo, pero la verdad que estamos esperanzados, muy contentos, tenemos una capacidad humana, y un equipo de gente que ya está enterándose casi también ahora con todos nosotros de todo esto que estamos haciendo, muy entusiasmados, tenemos muchos profesionales en nuestro staff, casi dos tercios de la gente son profesionales, vienen del sistema educativo público, el sistema científico tecnológico también hizo su aporte, entonces la verdad que esto es una gran conjunción, y nos pudo mostrar cómo en esta pandemia, toda la comunidad científica y la comunidad industrial se unieron y pudieron llevar adelante este proyecto a la velocidad que se hizo, y por suerte con muy buenos resultados en esta vacuna. Y dice, el director te está escuchando, si vos le querés hacer alguna pregunta. A ver, entendemos, no sé, ahí atrás hay oficinas, pero también estamos viendo algo de los laboratorios, ¿cómo llega el principio activo? Y acá, ¿qué se hace? Cuando llega, entiendo que es un adenovirus de chimpancé, pero nos cuesta imaginarlo, ¿lo reciben y qué pasa? Bueno, nosotros lo que vamos a recibir es lo que se llama un banco de virus, que son unos tubitos que contienen adentro una cierta cantidad de este adenovirus de chimpancé. Este adenovirus de chimpancé tiene la capacidad de ser modificado genéticamente, para que cuando inyecto cierta cantidad de esos virus en una persona, pueden mostrarle el antígeno del coronavirus, y pueden generar una respuesta inmune duradera en esa persona. Entonces yo recibo, por un lado, estos tubitos con el virus, y por otro lado, una línea celular, que es una célula sensible a ese virus. Entonces lo que hago es crecer esa célula, como cuando uno hace yogur, por ejemplo, que la célula va creciendo y aumentando su cantidad, y en cierto momento la infecto con el virus, y eso provoca la producción de miles, de millones de partículas virales. Esas partículas virales después se purifican, y son cada fracción que contiene cierto número de partículas virales, es una dosis de vacuna. Ahora, nosotros acá llegamos a tener todas las partículas virales todas juntas a granel, digamos, las enviamos a México congeladas, y en México, en el laboratorio Leomont, se descongelan, se dispensan las dosis individuales de vacuna, y eso es lo que generalmente se va a inyectar a los pacientes. Muy, muy interesante. Cecilia, ¿qué ves ahí? ¿Qué escuchás? ¿A dónde quedan los laboratorios? ¿Están muy lejos de dónde están ustedes? Digo el corazón del laboratorio. Bueno, acá estamos viendo por esta ventana, estamos en la sala de purificación, estamos en la planta productiva, en un pasillo que tenemos para realizar visitas exclusivamente, separado de las áreas productivas. La gente, ahí justo pueden ver qué pasa, una persona vestida de una manera especial para cuidar las condiciones de aire y de limpieza de la planta. Este equipo que vemos acá es un cromatógrafo que se utiliza para estas células infectadas que producen mucha cantidad de partículas virales, tienen además otras impurezas de las cuales me tengo que deshacer. Bueno, con este tipo de equipos, con filtros, con cromatógrafos, con bombas peristálticas, se va logrando uno deshacerse de esas impurezas y obtener un antígeno, un virus puro, una cápsis de viral pura. Y una particularidad que tienen estos tanques que ustedes pueden ver también ahí atrás, es que utilizan una tecnología de un solo uso, que se llama, que involucra una bolsa de plástico que se pone adentro de cada tanque cada vez que lo voy a usar. Y eso hace que cada vez que uso este tanque, tanto para cultivar mis células como para purificar el virus, tengo un tanque nuevo, literalmente un tanque nuevo, que es la bolsa plástica. Y eso evita contaminaciones cruzadas, evita, acelera, digamos, el pasaje de un lote a otro porque no tengo que limpiar ese bioreactor porque directamente lo saco y pongo uno nuevo. Y además aporta mucha seguridad para los pacientes porque literalmente tengo un tanque nuevo en cada proceso. Claro. ¿Y por qué Argentina, Rizzo? ¿Cuánta gente va a estar... Ah, sí, perdón, adelante. Ceci. Perdón, Liza. Adelante, Ceci. No, no, le quería preguntar cuánta gente va a estar afectada a este trabajo. Bueno, en esta planta de Garins, entre las dos plantas somos unas 170 personas. Ahora estamos organizándonos porque al dejar de producir los anticuerpos monoclonales que hacemos habitualmente en esta planta, tenemos que tener a la planta de Munro de Backup y nos estamos organizando. Pero bueno, todos vamos a estar trabajando para esto aunque nos toque estar en la otra planta. Así que somos unas 150 personas abocadas a este proyecto. Bueno. ¿Y por qué Argentina, por qué no Chile, por qué no otro país? Las comparaciones son odiosas en varios aspectos. ¿Por qué Argentina, por la positiva? Bueno, Argentina, la verdad que tiene una muy buena experiencia. El sistema científico tecnológico argentino tiene muy buena experiencia, tiene conocimiento, tiene una industria farmacéutica muy fuerte y una industria biotecnológica también que es bastante pionera en la región. Esta planta, de hecho, hay muy pocas plantas como estas en la región. Y eso nos dio una posición de privilegio en el sentido de que la planta está lista para empezar a producir apenas tengamos los materiales. que tenemos esta tecnología de un solo uso que permite dar más velocidad a la producción y que la planta está inaugurada y habilitada por las autoridades sanitarias recientemente. Entonces fue una conjunción de cosas que hizo que se eligiera la Argentina. Pero principalmente a mí me gusta destacar que nosotros acá tenemos dos tercios de profesionales en nuestro staff, muchos de universidades públicas, biotecnólogos, bioquímicos, biólogos, que es como una muy buena integración entre el sistema científico y la industria. Y los resultados, esta pandemia nos ha demostrado que se puede trabajar en conjunto, rápidamente lograr resultados confiables, con base científica y en un tiempo récord como está sucediendo con esto. Así que estamos todos esperanzados para octubre los resultados de la prueba clínica. Muchas gracias, Lucas Figueira Rizzo. Bueno, Cecilia, te estamos viendo también a vos. Una línea muy breve para tu conclusión, que te hace en un lugar muy importante. Mira, Guille, es la primera vez en cuántos, 146 días, que entramos a hacer una nota a un lugar y desde el primero que nos cruzamos en la puerta se está sonriendo, está contento, está feliz. Hasta el último que cruzamos cuando recién conocimos al director de la planta. Hoy acá se respira energía positiva y por supuesto que estamos todos muy esperanzados, pero hace tiempo, 146, 147 días, que no entrábamos a un lugar y nos sentíamos así. Así que estamos orgullosos de que sean argentinas y muy contentos de poder transmitirles y llevarles a sus casas, que seguramente están esperando más ansiosos que nosotros esta vacuna, el lugar donde se va a empezar a fabricar. Acá se empieza a fabricar la esperanza, detrás de nuestros tanques que están detrás de nuestros. Así que se lo queremos llevar a través de nuestras cámaras. Bueno, muy gráfico. Cecilia Insinga, gracias a Lucas. Y siempre, muchísimas gracias, 13, 14, con la cautela del caso, ¿no? Es paso a paso, hay que mantener la expectativa, más allá que sabemos que los tiempos corren y que cada uno sabe cómo ha sufrido en estos tiempos de COVID-19. Así que, pero sigue primando la cautela. Y rápido nos llaman...